¡Papá! Hola, hijo. Me han dicho que en este caracol se oyen las olas del mar. ¿Así es el mar? Así dicen. ¿Y usted alguna vez escuchó el mar? También lo escuché algunas veces en ese mismo caracol. ¿Y es así? No lo sé. Nunca estuve en el mar. Quienes lo conocieron quedaron impresionados. Es inmenso como el cielo. Y al retumbar de las olas semeja a miles de tambores que sonarán al mismo tiempo. Papá, yo quiero conocer el mar. Está muy lejos. Tan lejos que es difícil llegar allí. ¿Y por qué no tenemos un mar cerca de nosotros? Bolivia tenía, pero lo perdió hace mucho tiempo en una guerra. Lo dice la historia y siento mucho que lo haya perdido. Pero, pero yo algún día quiero conocer el mar. Cuando lo conozcas, no lo olvidarás. El mar es todo para un país. Los pueblos sin mar quedan lejos de la civilización y viven en el atraso y el abandono. Papá, entonces nosotros vivimos en el atraso. Sí, mi hijo. Por eso nunca hay que perder las esperanzas de llegar al mar. Porque con él se abrirán nuevos horizontes para nuestra patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!